Crepancias que te llevan de la mano a través del más burdo y sentido La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad La tendencia al poder fructívar y merente en la humanidad Ooooooooh No daré evolución Ahora es algo que visita No hay que soltar Ooooooooh Oh, 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 oh Eso fue La Visión Vamos a ver la siguiente canción que se llama La Boldad Escuda 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 La Boldad Escuda